Conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe, ey Conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe, ey Tu disco jamás va a superar easy money, baby Michael en la cabina, en el ring el ponta Davey Bo' Michael en la tarima, suena demasiado heavy Número uno y no se ha ganado un carajo a los más crazy Están roncando sin poder, pónganse en a componer Entre varios, toa las disqueras dicen vayan por él Un verso mío en tu canción, y pongo eso no me va a correr Yo sé que pronto voy a llenar el coliseo de Autorray Con el John King no tiene break, ey Tú hablando de mí, yo chillin' por Montego Bay, invisto como money mail Los negocios millonarios me llegan hasta por email La baby mandando videos homemade Y ellos conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Guazo hasta el disco hasta que se acabe el mundo Siempre existo rotundo, la baby entra de sexy Con las cuertas en los muros Lo que se hacía en los ciegos, ahora ven perros o mudos Se preguntan cómo pudo Todos los que conspiran en mi contra los descubro Yo soy el que los lleva ahorao y ni me apurro No quiero escuchar a ningún meita o el fatulo Estos cabrones están pendientes con esto que facturo A sus putas en la cara que le eyaculo Antes iba pa' la uni con mochilares pa' verla bailar en el tubo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!